Sim de Robles Tengo que bajarle la sensibilidad a esta Tengo que ver este método después de todo esto Que hubiera un concierto o algo así No sé Ya he hablado sobre eso Ya he hablado sobre el tema conciertos Y no creo que lo haga hasta que no Ya he hablado sobre el tema conciertos Y yo creo que hasta que no me sienta cómodo No tenga más carrera musical y todo eso No sé si lo haría Porque yo tengo full pánico escénico O sea literal es como que yo y el escenario No nos llevamos muy bien Tipo para estar así chilling entre O sea gente que me ve en directo Tranca porque estoy acá en mi casa chill Pero cuando tengo que estar en un escenario En persona no puedo La concha de tu hermana ¿Vamos a hablar así? ¡Vamos a hablar así! Gracias.